En este momento nos encontramos con Nelson López, gerente y asesor banquero y él nos puede explicar mucho más en detalle cuáles son los requerimientos que se necesita para un inversionista tener una cuenta bancaria. Sí, como no Diego, básicamente lo principal es la identificación del individuo, requerimos dos formas de identificación, el pasaporte y una segunda identificación como la cédula o una licencia de conducir de su país. También requerimos una carta de referencia de su banco en el extranjero y una carta de referencia de un cliente acá en los Estados Unidos, por ejemplo como usted o cualquiera de sus empleados pueden referir al cliente y también una prueba de dirección de su vivienda en el extranjero. Vale la pena aclarar que todos esos son requisitos que en general cambian y que en general se pueden ajustar en los montos a veces requeridos para abrir las aperturas y que son procesos netamente y completamente personales. Nosotros como asesores intentamos ayudarlos, intentarlos guiar a los clientes pero es un proceso que es totalmente personalizado. Nelson, otra de las preguntas y quizás uno de los mayores cuestionamientos que nuestros clientes nos hacen es acerca del financiamiento, cuáles son las condiciones que ustedes como banco necesitan tener para prestar bajo propiedades. Hay muchos programas diferentes para los extranjeros invertir y comprar propiedades acá en los Estados Unidos, pero la mayoría de los programas tienen requisitos básicos. El primero es el loan to value ratio, que es el porcentaje del valor de la propiedad que el banco presta. Para los extranjeros normalmente es el 50%. Número uno. Número dos, requerimos verificación de los ingresos del individuo en el extranjero. Normalmente eso se hace con una carta de referencia de su contador en el extranjero. Número tres es la estructura del préstamo. Normalmente estos tipos de préstamos se estructuran como un ARM, un adjustable rate mortgage. Normalmente el interés es fijo por los primeros cinco, seis, siete años y después es ajustable cada año después. Muy importante que para este tipo de préstamos el mínimo que el banco requiere es un préstamo de $200,000 o más para hacer este tipo de programas. Lo cual significaría que la propiedad sería de $400,000, donde le prestan $200,000. Nelson, muchas gracias por tu atención y aquí estamos siempre dispuestos y listos para acompañar a los clientes.